Un repartidor accidentado y en la aplicación estaban más preocupados por la carga, por la mercadería, Diego. Sí, por el pedido. Esto pasó el fin de semana, lo conocimos a través de una historia que subió una periodista en Twitter, en el que contó todo su nombre, se llama Ernesto, tiene 63 años hoy, manejar la bicicleta y llevar pedidos es su única fuente de trabajo. Tuvo un accidente, lo chocó un automovilista, perdió, bueno, estuvo con golpes, sangre por medio. Y lo que le preguntan, la aplicación es Globo, hay que decirlo, lo que le preguntan, también hay que ver si hay una cuestión de automatización y todo eso también habría que chequearlo con ellos, ¿no? Pero mirá, ahí tenemos la historia, ves el celular que tiene sangre, ¿no? Y dice en un momento, dice... ¿Cómo se encuentra el pedido? ¿Cómo se encuentra el pedido? Realmente increíble, ¿eh? Eso es lo que estaba pasando, le pregunta cómo estaba el pedido y no cómo es. Mirá, dice lo siguiente, ¿cómo se encuentra el pedido? ¿Está en buen o mal estado para poder ser entregado? Ernesto, ¿qué le dice? No lo sé, no me puedo levantar. Ahí está, justo lo que está leyendo, mirá. ¿Me esperás un momento, por favor, Ernesto? ¿Me podrías mandar una foto de los productos, por favor, insistente, el operador del otro lado? Karen, ¿eh? Kiara, perdón, se llama esta persona que le está pidiendo estos datos. Él, Ernesto, dice... No puedo moverme. Es parte del procedimiento, por favor, tendrías que mandar la foto para poder cancelar el pedido. Imposible moverme, le responde Ernesto. Que demasiado le contesta. Estaban preocupados mientras este señor estaba hablando con Globo, estaba hablando con el agente de contacto de este servicio. Esta periodista estaba llamando al SAME, el SAME que lo vino a atender un golpe. Gracias a Dios, Ernesto, está bien, se dio un golpe muy grande. Lo salvó el casco. Y encima, para rematar toda esta historia, según cuenta la periodista, apareció la persona que había hecho el pedido y se llevó el pedido. Ah, o sea, la historia tiene todo el moño. A ver... Todos los condimentos, todos los condimentos para que... ¿Está Ernesto en línea, Diego? Sí, lo tenemos, Ernesto. Vamos, Ernesto, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Guillermo? Un abrazo. Bueno, primero, la pregunta que te tendrían que haber hecho hace tal... ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, querido, estoy bien, estoy bien. Tengo un golpe fuerte en la cabeza, pero estoy bien, estoy repuesto. Soy un viejito fuerte. Claro que sí. ¿Diego? Bueno, Ernesto, queremos saber cómo fue lo que sucedió. ¿Dónde te pasó? ¿A qué hora el conductor del auto se bajó a ayudarte? Sí, mirá, tal como lo describieron. Charloni al 800, 18.30 del sábado, venía por mi mano y creo que entré en el punto ciego. Vieron que los motociclistas entramos en un punto ciego cuando estamos pasando un auto. Y el muchacho no me vio, salió del estacionamiento, estaba estacionado a la izquierda, no del estacionamiento, estaba estacionado en la calle. Salió y, bueno, fue como un choque aplauso que se le llama, creo, ¿no? Porque la verdad es que no tengo muchos recuerdos. El impacto fue muy fuerte. Sí, inmediatamente el muchacho se bajó, me auxilió. No tengo palabras para Janina, que se portó como una diosa, que me dio el vaso de agua más rico que tome en toda mi vida, porque estaba en el suelo, dolorido, deshidratado, y lo primero que hizo es ofrecerme agua. Así que bien, no, el episodio fue así. El tema fue, bueno, entonces vos diste la novedad, que tuviste un accidente, y la respuesta no fue la adecuada, no fue la esperada. Fue una respuesta muy fría, ¿no? Porque estaban preocupadas por el producto. No, claro, fue una respuesta completamente desproporcionada. Es decir, a ver, yo dentro del dolor que sentía, porque el problema más grave era el dolor, estaba muy dolorido, el golpe fue muy fuerte, me preocupé de inmediato por comunicarme con soporte por la responsabilidad de llevar un producto encima y tener que entregarlo. Entonces, de inmediato, lo que pedí que reasignaran el pedido para que se cumpliera, para que la persona recibiera su comida. A lo mejor estaba esperando un chico, uno nunca sabe qué hay del otro lado, así que tiene que cumplir con su responsabilidad rápidamente. Y, claro, la respuesta fue, sacame una foto del pedido. ¿Y sabes por qué? Porque no nos creen. No nos cree, Globo no nos cree que podamos haber tenido un accidente. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque muchos de nosotros, de los Globers, somos capaces de fingir un accidente para quedarnos con la mercadería. Ahora, digo que la respuesta fue desproporcionada, ¿por qué razón? Fíjate que la chica dice, es el procedimiento. O sea, no fue, no salió de ella insistir en pedirme la foto. Es el procedimiento. Entonces, Globo se defiende de esas barbaridades que hacen algunos de mis compañeros, endureciendo la pena, digamos, endureciendo el procedimiento. ¿Se contactó alguien de la empresa? Yo tuve una conversación. Ernesto, perdón. Ernesto, perdón. Si se contactó alguien de la empresa, además de este chat, ¿se contactó alguien? ¿Habló alguien con vos por teléfono? Sí, sí, sí. Al poco rato me llamaron de soporte para ver cómo estaba y después me llamó Raúl, que es el gerente de operaciones de Globo en Argentina y Uruguay. Tuvimos una extensa conversación. Fue muy amable, me pidió disculpas y, bueno, estuvimos hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de Globo, ¿no? Es decir, para ver si podemos hacer nosotros también aportes para mejorar la aplicación y todo el desempeño de esta nueva actividad. ¿Ustedes tienen seguro? ¿Cómo es el modelo de contratación que tiene esta empresa con ustedes? Nosotros somos monotributistas, es decir, Globo terceriza el trabajo, ¿verdad? Nosotros somos prestatarios de una función que es transportar mercadería. Tenemos nuestro quit, tenemos nuestro seguro propio y todos los elementos que utilizamos para desempeñar nuestra tarea son nuestros, pagados por nuestro bolsillo. Y Globo también tiene un seguro, que es la primera vez que lo voy a utilizar y después te voy a contar cómo sale. Todavía no pude hacer la denuncia. Mira, lo que queremos saber es más sobre vos, Ernesto. ¿63 pirulos? Sí, 63. Y tu afán de trabajador, tu afán de salir a pedalear, ¿tenés algún oficio o algo? Sí, yo fui técnico, soy técnico en electrónica y ejercí la profesión 45 años. Como soy un inútil para ganar dinero por mi cuenta y no conseguía trabajo en los últimos años por ser grande, hice un emprendimiento personal. Especialmente me dediqué a reparar televisores. Pero la integración de los elementos de electrónica es cada vez mayor, los circuitos son cada vez más pequeños y ya lo último no podía ni con lupa trabajar. Una de las pasiones que tengo en la vida es andar en moto. Me encanta andar en moto. Me encantó toda la vida. Así que me dije, bueno, a ver qué es lo que quiero hacer. Quiero andar en moto. Y un amigo, Diego Rodríguez, que lo saludo porque me debe estar mirando, me conecta con Globo. Es decir, se me sienta en la computadora y me inscribe en Globo y empiezo a trabajar en Globo. Mirá, mirá. Y te digo, me ha ido muy bien. No, no. Y valoramos tu afán de trabajador, de laburante. Bueno, si la vista no da para técnico electrónico, porque ya íbamos a empezar a buscarte trabajo, te iban a llover los televisores. Mirá, pero si decís que la vista no da, no sé. Tenemos unos amigos oftalmólogos que son unos genios, pero si tu afán es seguir trabajando como repartidor, no sé. Lo que podamos hacer porque nos conmueve mucho, sobre todo, tu afán de trabajador. Eso nos encanta. ¿Sabes qué pasa, Guille? Si no nos ponemos a trabajar todos los argentinos, no los sacamos adelante al país. En casa somos una familia. Yo circunstancialmente vivo con mi hijo y con mi nuera. Y la mamá de mi hijo, Nico, vive fuera de acá. Trabajamos los cuatro y no tenemos problemas económicos. No tenemos el mejor trabajo. No es lindo. Mi trabajo a mí me gusta, pero es duro salir a la calle arriba de una moto diez horas por día, con lluvia, con viento, con la violencia que hay en la ciudad, en la capital. No es agradable. Pero hay que trabajar. Si trabajamos todos, créeme que lo sacamos adelante. No, no, no. El otro día una chica... Perdón. No, no, no. Seguís vos. Seguís vos. Perdón que te interrumpas. ¿Qué querés decir? El otro día una chica... No. El otro día una militante K me paró y me dijo, mirá, ¿a vos te parece? A los 63 años estás trabajando en esto. Gracias a Dios que tengo este trabajo. Y ella me decía, ¿no preferirías estar, tener una jubilación digna y estar tranquilo? Sí, claro que preferiría eso. Pero ¿sabés qué me pasó? Me hicieron pelota el país durante los últimos 70 años. Lo reventaron, lo destrozaron. Entonces, no está mal, está mal por ahí que Globo imponga sus condiciones. Pero es una empresa y la empresa pone sus condiciones para ganar dinero. ¿Qué tendría que hacer yo? Irme a otro lado. Pero no tengo a dónde irme. Ernesto, el tema de la vista, ¿ya está? ¿Finísela o hay alguna posibilidad de...? No, a ver. Vos te encontrás con circuitos que tenés que mirar. Yo veo a mi hijo que está a punto de recibirse de ingeniero en electrónica y digo, no puede ser. Mirá, mirá este desgraciado sin anteojos, sin lupa, mirá cómo ve los circuitos. Sí. Sí, nada, no sabés. Sí, sí, sí. Lo veo a él y me veo a mí hace 40 años en la cumbre, en la cúspide. Claro. Pero aparte, Ernesto, vos viste que estos chicos ya nacieron con la tecnología. Yo lo veo a Diego Poggi y me da bronca porque este tipo es un capo. ¿Entendés? ¿Tenés preguntas vos, Poggi? No, quiero saber porque también lo escribió la periodista en Twitter. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vino la persona, la persona que había hecho el pedido, vino a buscar la pizza donde vos estabas tirado? Sí, 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 porque ellos nos pueden seguir a través de la aplicación, saben a dónde estamos. Entonces, al ver, al percibir la demora, la clienta, me llaman por teléfono y le explico. Mirá, estoy en esta situación, estoy a una cuadra y media de tu casa, pero no te puedo llevar la pizza porque estoy tirado en el suelo. Claro. Entonces, me dice, ¿necesitas algo? ¿Querés que te ayude? Digo, no, mirá, ya estoy atendido por todos lados. Comunicate con, contactate con Globo que te van a mandar otro Glover y te van a cumplir con el pedido. Claro. A los 10 minutos aparece la señora y me quiere pagar la pizza. Me dice, tomá, acá tenés la plata de la pizza y la propina. Digo, mirá, no te puedo recibir el dinero porque no puedo cerrar el... Yo estaba muy aturdido, sí que lo podía cerrar. Sí, sí, sí. Estaba muy aturdido. Pero llévatela a la pizza, la pizza es tuya. Después arreglate con Globo, digo, explícale a los muchachos que te la entregue y listo. Sí, 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 sí. La historia tiene un capítulo de gente que podría haber actuado mejor y de gente que actuó muy bien. Atención, hay un comunicado de la aplicación, la ley Diego Poggi, que tiene mejor vista. Yo estoy de tu lado, Ernesto, ¿eh? Yo estoy de tu lado. A ver, Dieguito. Lemos el comunicado, comunicado oficial de esta empresa. En el día de ayer un repartidor tuvo un accidente en la vía pública. Afortunadamente él se encuentra bien ahora, pero es momento de comunicarse con el área de soporte. El agente no comprendió la gravedad de la situación y su respuesta no fue adecuada. Lamentamos profundamente lo sucedido y estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir. Y queremos agradecer enormemente a todos los desinteresados que asistieron al repartidor. Nos hemos puesto en contacto con él para consultar por su salud, ponernos a disposición, disculparnos por el trato recibido. Esto lo firma Josefina Galeano. Consultas al equipo de prensa. Bueno, corresponde, corresponde. Bueno, Ernesto, se va enderezando algo que estaba torcido. Recibido, me imagino que uno añora, ¿no es cierto?, esas épocas de respeto. Bueno, pero has recibido solidaridad también, ¿eh? Y vos sabés que ya estamos recibiendo llamados. Estamos recibiendo llamados para darte trabajo. Así que, contanos, ¿cuáles serían tus planes en cuanto te repongas? Contanos. ¿Cuáles serían tus planes en cuanto te repongas? Contanos. Bueno, la verdad, cuando estaba en el hospital la pasé muy mal, muy mal. Me dolía mucho y me replanté en algún momento, digo, a los 63 tengo que seguir haciendo esto. No sé, estoy, me agarra de sorpresa, realmente me conmueve la solidaridad de la gente. Y sí, me gustaría trabajar en otra cosa, claro que sí, que me gustaría. ¡Ipa! Por supuesto. ¿Cómo qué? Si hay alguna oportunidad, en donde me pueda desempeñar, en donde sea útil, porque no me gusta trabajar, no me gusta que me regalen nada, como a ninguno, ¿no? ¡Ay, mirá! Si puedo desempeñarme en el lugar y ser útil, sí, claro que me gusta. Como la época de antes, mirá. Yo te escucho, mirá, yo te pondría en un cuadrito, Ernesto, querido. Atención, yo te voy a pasar el aviso. Yo te voy a hacer el aviso. Atención, Ernesto busca trabajo, es cumplidor, es honesto, es laburador y tiene una gran sonrisa, ¿eh? Así que, Ernesto, quedamos en línea privada y no sabés cuánto te agradecemos esta bocalada de aire fresco. Por favor, amigo mío, muchísimas gracias a ustedes por haberse ocupado. Y nada, un capítulo más, una cosita más, déjame decir. Primero, que los motociclistas siempre usen casco, siempre, el casco me salvó la vida. Dos, no castiguen tanto a Globo. Globo es una empresa que viene a ganar dinero y no es una empresa que tenga alma, no puede tener alma una empresa, no puede ser sensible, tiene que ser responsable. En general, Globo ha dado buenas respuestas a nuestros requerimientos. Y es una oportunidad de trabajo para mucha gente. Bueno, tenés idea de lo que son mis compañeros, los venezolanos, mis hermanos, que vienen con una mano atrás y otra adelante y se pueden comprar su primer nevera, como le dicen ellos, su primer televisor. Así que, nada, pongamos blanco sobre negro. Globo, en este caso, se ha portado mal, pero muchos de mis compañeros también se han portado muy mal. Tengo muchas cosas para contar al respecto. Sí. Han estafado a Globo, han estofado a los clientes y Globo se defiende como puede. A veces, tal vez, con un poco de torpeza. Y eso lo ponemos, lo último que acabas de decir, lo ponemos aquí y obviamente es muy importante. Y sabés que abrazamos bien fuerte la parte buena de la historia. Los que fueron solidarios, las empresas que dan buen trabajo, los laburantes. Así que abrazamos también fuerte, fuerte esa historia buena. Ernesto, un abrazo enorme, un saludo a tu familia. Gracias, gracias amigo, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias.